Las candidatas de Miss Universo 2020 fueron divididas el día de hoy en dos grupos por la organización, debido a que hoy estuvieron realizando su entrevista con el jurado. Así lucieron algunas de ellas. ¡Islanda! ¡Polón! ¡Ay, Mirena de Irlanda! ¡Islanda! ¡Islanda! ¡Venga, hermano! ¡Éxito! ¡Vamos! ¡Polumbia! ¡Columbia! ¡Oh, obrigado Brasil! ¡Lorak de Colombia! ¡I have 6,000 de Thaís! ¡6,000 de Thaís! ¡Columbia! ¡Hola, hola! ¡Columbia! ¡Bella, Colombia! ¡Hola, familia! Acabo de salir de mi interview. Estoy súper feliz. Si ven mi sonrisa en esta cara es porque nos fue re bien. Estoy muy contenta. Me sentí muy segura. Y adentro, el jurado me recibió con una sonrisa. Me hicieron sentirme muy en casa. Y estoy muy contenta con los resultados. No me aguanto por saber cómo nos ha ido. Les mando un besote. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Estefanía Nuestro rito Hermosa, hermosa Muy bien, me encanta el look, me encanta, bella ¡Vamos Perú! ¡Yali! ¡Perú! ¡Estás mejor! Curata, how do you feel today? Good, I feel very good, I'm so excited. My best wish for you guys, right now, thank you, thank you, how do you feel today? Very good, that's good, positive, positive. Hello everyone, we're all here right now doing the judging, it's all happening and it's super fun and exciting and everyone is super inspiring, right? Super inspired by everyone, so fun. Yes I do. Oh look, they're ready to keep the触ed played. Of course everyone is that, if they haveями, is ¡Andrea! 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 ¡México! 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 ¡Dominical Republic! ¡Tamita! ¿Cuándo vamos a modelar? ¡Quiero que sea pronto! ¡No! 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 ¡México! ¡Mat�ando! Hola hola hola, yo estoy jugando meditación, acabo de salir de la entrevista con el jurado. Estoy super feliz, super contenta, porque son muchas mujeres increíbles que sólo quieren conocer nuestras historias, así que harborísos. ¡Venezuela, reina! Nous laège. El Tudia te ama, mi amor, Dios te bendiga, hermosa. El Tudia te ama, mi amor, Dios te bendiga, hermosa. El Tudia te ama, mi amor, Dios te bendiga, hermosa. El Tudia te ama, mi amor, Dios te bendiga, hermosa. El Tudia te ama, mi amor, Dios te bendiga, hermosa. ¡Gracias!